No te pierdas hoy, el próximo episodio de Luz de Día. Cielos, pensé que me llamarías antes de venir aquí. Lo siento, llegué en mal momento. ¿Lo viste? No está atrás. Yo tampoco lo vi. ¡Rusgar! ¡Rusgar! Oscur, cálmate y explícate qué pasó. ¡Ayuda! Un nuevo episodio de Luz de Día. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!